Imagina tienes en tu cuenta 100 mil dólares de ahorro y tienes un departamento que te han ofrecido venderlo a 200 mil dólares. Además, el banco te puede dar los 200 mil dólares. Entonces, cuando tienes este caso, usualmente lo que hacen las personas es, ah, mira, los 100 mil que tengo ahorrado, me voy a pagar el 50 por ciento del valor del departamento y el 50 por ciento me voy a endeudar. Crea su error. No hagas eso. Es una pésima decisión financiera. Te explico por qué. Ese dinero que tienes en cuenta puede generar ingresos. Uno, al hacer este cambio, pierdes este gran activo líquido que es tu dinero, que puede generarte tu rentabilidad. Y lo segundo, estás en una deuda. En la deuda, el valor va a ser fijo. Es muy difícil que cambie. Negociar ya no está en tu control, mientras que en el caso del alquiler, sí, porque tú si quieres te vas a ir a otro lado y bajas la cuota o también puedes subir el valor del alquiler. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que tú simplemente no toques tu dinero para comprar un departamento. Si tienes el acceso al banco, el banco que te financia el 100 por ciento. Mientras tú sigues invirtiendo tu dinero y además con el dinero del banco, hoy día tienes la posibilidad de tener un nuevo activo que se va a pagar en un tiempo X, pero tu dinero sigue generando rentabilidad. Y además, para que tenga sentido lo que te digo, tú no vivas en ese departamento. Ese departamento te tiene que servir para el alquiler.